Aquí estamos en MDLatino.tv en el Arnold Amateur Bikini donde el año pasado se presentó Kimi Fitness, Kim Gutiérrez de Chile como amateur ahora es pro. ¿Cómo se siente la verdad estar aquí donde estuviste parada el año pasado ahora sabiendo que tú eres un atleta profesional? Es una dualidad la verdad porque por un lado me dan muchas ganas de estar arriba del escenario ahora que están saliendo las bikinis me da pero una cosa, una energía que me dan ganas de estar ahí. Creo que este escenario es incomparable, es muy grande, muy lindo y cualquier bikini quiere estar ahí pero por otro lado digo ay que bueno que no estoy ahí porque puedo disfrutarlo. Puedo mirar y aprender también, ver lo que en el fondo uno como amateur muchas veces olvida que es disfrutar el momento en el escenario. Uno está tan enfocada en que tiene que ganar que como que pierde esos segundos y ahora que lo miro... La experiencia Arnold Classic. Sí, hay que vivirla, en verdad hay que vivir las experiencias internacionales, por ejemplo el mismo Olimpia que hubo ahora hace poco, los Arnold, son experiencias en que uno se mide con atletas de todos los países, en escenarios de nivel, es súper bueno. Yo les recomendaría que tomara la decisión y se preparen para algo así. Y ahora como pro, la verdad que me encantaría llegar a este escenario, me encantaría. Ahora la pregunta millonaria que todo el mundo quiere saber, ¿en dónde te vas a hacer tu debut pro? Me voy en dos semanas más a Melbourne, Australia, al Arnold Classic. Ah, ok, en un Arnold Classic. Sí, porque ya habías participado en los otros Arnold's internacionales, por ejemplo en Australia, ¿no? Como a Meteor. Había ido a, bueno, a Estados Unidos dos veces, Brasil donde gané, Sudáfrica que saqué medalla de plata y me fui a unos en Europa también. Wow, una campeona Arnold, de verdad. Mucha medalla, mucho oro y mucha publicidad donde saliste en la revista. En la revista, sí que estoy muy feliz porque les voy a llevar ahí la revista. A Chile tienen que comprar la MD Latino, no se la pierdan, está buenísima. Gracias. Con AS Fitness Concepts, con Ashtar, ¿sí? Distribuador oficial de MD Latino en Chile. ¿A qué te dedicas tú, Victoria? ¿Había algo, alguien en tu red, tu sistema de soporte, alguien que...? Sí, la verdad que fue un trabajo en conjunto con mis preparadores, porque son preparadores. Estaba en ese momento trabajando con Pedro Cantero, con mi papá también en el lado del entrenamiento, Miguel Gutiérrez. Y un equipo bien sólido, hasta psicóloga. Me preparé súper bien. Y no esperaba ganar, pero fue algo que se dio. Se dio con el tiempo y, bueno, ahora estoy enfocadísima en este debut. Y la verdad estoy nerviosa porque voy con las campeonísimas, imagínate, con pura Olimpia. No, pero hay que nadar con los tiburones para ser un gran blanco, ¿no? ¿Sabes qué? Eso me gusta. Todos me dicen, ¿por qué no fuiste algo más chico? Y yo siempre soñé con debutar en una tarima grande. No importa qué lugar saque, pero medirme del principio, saber a lo que tengo que optar. Y cómo tengo que mirar para mejorar. Así que estoy feliz. Y ahora trabajando también con Kimodo. Así que vamos a ver cómo se da esa tarima. Y muy feliz, muy feliz. Excelente. Bueno, hay que estar pendiente con este súper atleta Bikini Fitness de Chile, Kim Gutiérrez. ¿En dónde te pueden seguir en las redes sociales? Pueden seguirme en KimiBikiniFitness, mi Instagram y en mi fanpage KimGutierrezIFBPro. También próximamente en mi página www.kimgutierrez.cl Pues ya sabes el lema. Hasta la próxima y... Nunca te des por vencido. Chao. Chao.